y bueno esta ya se actualizó pero aún así sigue estando lento la partida vamos a ver cómo se ha transformado esto no esto ya parece ser una posición típica de una partida estándar no este punto es débil el alfil puede ir a b4 ah bueno iba por esa idea está esta batería así que parece que ese punto va a tener que ser defendido con la torre o con torre f6 y igual torre c6 no esperaba esa jugada de magnus es una entrega este posicional pero las negras no quieren capturarlo y eso es lo curioso debe ser porque luego de peón por bueno yo tenía la idea de que iba a ser con el peón b pero solamente epa está dejando esta torre en el aire guau qué pasó aquí qué pasó aquí eso fue sorprendente que un gran maestro se haya dejado pieza así de la nada probablemente haya sido un error de mouse pero pero me sorprendió mucho esta jugada torre c6 no me la esperaba esperaba era dama a 3 siendo una batería en en este en este punto lo que ya está cargando la siguiente partida vamos a esperar que se actualice con paciencia porque la conexión es lenta pero íbamos ahí vamos lo que le toca con un maestro fide de 2135 es una gran diferencia de de elo y ok vamos a ver qué sucede aquí se está atacando el peón de seco de f5 y ideas hay aquí fíjense que a pesar de que el rey se encuentra aquí en g8 el rey puede enrocarse corto llegar hasta este sitio y eso es lo curioso de de las partidas de fischer por internet bueno todo esto parece este normal aquí digamos hay ideas de alfil c2 y buscar este en presión en este punto está caballo b6 seguido de a 5 a 4 eso me parece la idea a 5 y a 4 ok alfil b6 a esta jugada no sé si sea posible por caballo por y de repente las casillas negras empiezan a sufrir wow 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 fíjense que caballo por alfil por caballo 7 hackers que es jugada intermedia pero bueno todavía me sigue gustando esta idea de a 5 y magnus en roco corto lo que hizo fue mover el rey que estaba De en B8 a G8 Y ahora es un ataque En flancos opuestos Magnus tiene Digamos control del centro Por estos dos peones Y fíjense que las blancas también se arrocaron cortos Eso es lo raro de las partidas De 960 Fischer por internet Que ocurren este tipo de cosas Pero ya aquí digamos Existe una Ideas de tratar de controlar Esta casilla Torre de 8 Torre por A5 ganando espacio Y fijando la estructura De peones Creo que Magnus va a querer No sé si venir a cambiar torres O venir con torre a 8 seguido De esta jugada Todavía las blancas Lo están haciendo bien Podríamos decir F5 Ok Ahora la torre entra en E7 No lo hace No lo hace F5 No pasa nada No creo que cambie Exacto Ok A5 Ahí va Magnus por esta idea A4 A4 Esto no pasa nada No 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 Modifican nada la estructura de peones Ahorita esta es una debilidad Caballo A5 Era otra opción Por cierto ¿Y qué es lo que está planeando Magnus? Uy Esta jugada no No se Torre a 2 Si Si Parecen ser movimientos de espera Ok Ya deja perdido este peón Torre por peón no es posible Por el hacke Y la torre se perdería Lo que pasa es que tal vez Las blancas quisieran ir por este peón Que se estaba amenazando caballo por peón Así que Todavía este Magnus lo está Pues Magnus está jugando muy bien Es Magnus pues Y no podemos Eh Magnus comete muy pocos errores Ok Ya se pierde este peón Y este peón va a quedar A dos casillas de promocionar Y esta posición está ganada Para Magnus Podríamos decir desde hace mucho Ok Hay un ataque al descubierto Que no le importa Eh A Magnus dejar Por ejemplo Hacke Reoy Torre Esto funcionaría mejor Si el peón estuviese aquí Y si existe la idea de mate C5 puede ser No jugada Pero creo que todo se solucionaría Con Rey B8 Rey C7 no Porque luego No Rey C7 también Porque luego de esta jugada Este peón está En el aire Ok F5 Doble ataque Hacke Rey C7 Hay que tratar de que Dar espacio Este peón Se puede hacer Esta No Creo que viene Torre B8 ¿No? Ok ¿Cuál será la idea Luego de torre Por? Uy Aquí hay algo extraño Acá hay algo extraño Ese peón Se ve peligroso Aquí se puede jugar Torre 2 Uy Uy E2 directo Wow Magnus Se ha complicado Ahora esta posición Puede ser Este De tablas Aquí se puede jugar Torre por peón Y ahora solamente Hay que venir con el rey Uy Esa jugada Aquí lo que hay que hacer Es entregar El El Sacrificarlo Lo que pasa Es que Es que no es tan fácil Porque este rey Está cortado Está cortado Cortado Vamos a ver Uy Hay que tenerlo Aquí 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 se puede jugar Rey 6 Directo ¿No? Porque torre por Torre por Y este final Debería ser de tablas Ok Uy 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 Y ahora esta jugada No es ganadora No Por alfil 6 Jaque Y este peón Se pierde Rey 6 Bueno Ahora si Esta jugada Está bien Alfil por Rey 7 Debería ser tablas En esta posición Porque el rey Este rey Se encuentra Cortado Avanzarlo Sigue torre a 6 Así que Esta torre Puede ir Tranquilamente Lejos Si Este final Es de tablas Pero no Con solamente Las blancas Mantener al rey Cortado No hay nada Que hacer Torre por Ya Esto es tabla Esto es tabla Teóricas Guau Que suerte Han tenido Estelas blancas Para salvar Esta partida Que suerte Pero también Es instructivo A veces uno Piensa Oye Estoy jugando Con el campeón Del mundo Estoy perdiendo Y de repente Ocurren Recursos Milagrosos ¡Gracias!